Esta noche me muevo Me llevo la carvera, aunque me tiene Me llevo la carvera, aunque me tiene Ay, mare, mare, ay, mare, mare Yo creí que llovía, abuelo caer Tengo lo que tú no tienes, tengo lo que tú no tienes Tengo lo que tú no tienes Un reloj que da la hora y maniguetas no tienes Un reloj que da la hora y maniguetas no tienes Y maniguetas no tienes Un reloj que da la hora y maniguetas no tienes Tengo lo que tú no tienes, tengo lo que tú no tienes Ay, 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 mare Yo creí que llovía, agua no cae, no cae Mi amante pajarero me trajo un loro Me trajo un loro Mi amante pajarero Me trajo un loro Mi amante pajarero Me trajo un loro Me trajo un loro Con las alas de plata Pico de oro Con las alas de plata Pico de oro Ay, mare, mare Ay, mare, mare Yo creí que llovía, agua no cae Si quieres que yo te quiera Dame tú tu ronda almendra Dame tú tu ronda almendra Si quieres que yo te quiera Dame tú tu ronda almendra Si quieres que yo te quiera Dame tú tu ronda almendra Dame tú tu ronda almendra Pa' que sepa mi morena Lo que vale una molienda Pa' que sepa mi morena Lo que vale una molienda Ay, 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 mare, yo creí que llovía, agua no cae, no cae